En 2010 tuvimos un sueño. Inspirados por los viñedos y paisajes mendocinos del noreste argentino, nos desafiamos a juntar dos placeres que tanto disfrutábamos. El vino y el chocolate. Durante dos años nos dedicamos a probar en la cocina de nuestra casa, hasta que encontramos la combinación perfecta. Así nacía el primer chocolate relleno de vino del mundo. Luego comenzamos a elaborar en nuestra casa. Y muy pronto, en 2014, nos tuvimos que mudar a una fábrica. El producto gustaba y mucho. Tanto que fuimos reconocidos dos veces por el International Chocolate Awards que se realiza en New York. Año a año sumamos lanzamientos que sorprenden por las experiencias y originalidad de nuestros productos elaborados artesanalmente. Como el primer alfajor relleno de vino. Somos la combinación perfecta entre el mejor chocolate belga y los varietales argentinos más sofisticados. Somos la Goulou Chocolatier.